de youtube el día de hoy día voy a hacer vamos a hacer un remedio casero que es el amado de dijunto mi hijito la madre dijunto porque amanecido con vómito ha chocado el aire es lo que le dicen que le choca el aire no venga pensa que hay chinta chocada bueno así mira y lo que necesitamos es el culantro ve este es el culantro sacha culantro este dice sacha culantro ya es el sacha culantro mírame bien ya ya y lo que también estamos el agua florida es también estamos en la agua florida ok y el cuerno de vaca no así y ya es el cuerno de vaca y es esta señora disculpe y esto como se le hace señora a usted te pregunto señora no quiere ser grabada allá se le quema su puntita que es esto dice que se le quema y después se le raspa un poquito así ve shock 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 con un cuchillito y se le echa el remedio y donde remedio mira amigos mira amigos y amigas de youtube aquí está el culantro ya está hervido ya y es de esa esta punta de del cuerno de vaca falta quemarle y es cuando se le raspa se le echa aquí vaya a quemarle avanza mírame amigos y amigas de youtube ahorita le estamos haciendo quemar al cuerno de vaca ve yo primera vez veo estas cosas mi hijito en mis dos hijos no han enfermado con esto mi mi hijito en esto se ha enfermado la ha chocado el aire es dijunto la amado ya se le quema este hermana ya se va a ceniza a ya 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 le saco a y de ahí se le saca y ya está quemado ve a ver hermana mírame se le raspa ve amigos y amigas de youtube mucho quemar dice pobre cuerno de vaca que culpa tiene pero es el remedio amigas y amigos de youtube y después se le cuela así ve amigos y amigas de youtube así se le cuela es un poquito como el bebit, pero es para los bebit y de ahí para un viejo es harto para un viejo es harto y de ahí se le echa una tapita tres gotitas de agua florida ya está aunque le he echado más de tres gotas creo esta mujer y de ahí se le da de tomar ojalá quiera, toma también se le hace enfría porque está este muy caliente así se le enfría ve amigos y amigas de youtube ya fue mira va a tomar su remedio la gran flauta de muchacho ven a tomar tu remedio rico mi amor agarra agarra le vamos a agarrar le empaña bueno amigos y amigas de youtube mi hijito no se ha dejado este grabar porque la luz se empañaba su hermoso visto vista entonces este ya le he dado ya rico a tomate porque no tiene mal sabor nada mira si por A o B no le hace bien este remedio le vamos a hacer otro ya ese le baña con hierba se dio y de hondo se les baña dice ya ya pues yo les voy a estar avisando ok ya cuídense mucho los quiero una guiñedita una hora más después bien amigos y amigas de youtube como pueden ver ustedes mi hijo ya está sano ya no está con vómito ya ese remedio que le he hecho le he hecho muy bien no ha sido necesario ir al doctor porque cuando es amado te di junto cuando es el mal aire en la posta en el hospital no no este no le hace nada cuando está más de di junto al contrario lo empeora cuando es así empachado así a veces cuando comen mucho y vomitan ahí sí pues no pero cuando está más de di junto el mal aire le da a los bebés aunque hay muchos que no creen este bueno yo también no he creído no creía pero bueno ahora sí he visto que sí es efectivo esto mira ahorita mi hijito está bien está jugando como todo bebé como todo niño hace sus travesuras él está tranquilito acá mira qué hermoso es este bebé mira bien hermoso este bebecito qué precioso como lo amo este niñito calacho acá hay otro otro precioso acá hay otro ve qué hermoso él es el pelacho hola pelacho porque siempre corres aquí está el tarzán qué guapo es el tarzán no entiendo por qué tanto se corren de mi belleza hola pelacho parece cuero de chancho es así no es si me quiere a mí es si me quiere mucho 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 pelacho qué hermoso qué hermoso pelacho parece cuero de chancho ¿sabes por qué le dicen pelacho? porque no tiene pelo y se llama pelacho ven acá ven acá gatito dale su bebé dale su bebé ay qué rico cómo le quiere el pelachito dale su bebé dale su bebé lindo pelachito a mí me vas a mi beso da mi beso pelacho ven ay qué precioso pelachito pelacho hola cómo se son roja ya 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 amigos ya amigos de youtube ya chao cuídense mucho los quiero o no Gracias.